El Poder Popular, Jefe de Calle, Jefe de UBCH, adicional a los concejales y concejales de nuestra ilustre Cámara Municipal, conjuntamente con Corpolés, unidos al Gobierno Nacional de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, haciéndole entrega a esta comunidad y la instalación de un transformador que va a beneficiar a más de 49 familias de este importante sector que tenían días sin contar con este preciado servicio. Continuamos dándole a nuestra varina la mayor suma de felicidad posible. Adicional, la Cámara Municipal también está actuando aquí, trayéndole este beneficio de estas bombas para dos instituciones del sector. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.